¿Para qué sirve todo esto? Vamos a ver. Voy a tomar algunas secciones. Algo rápido, no es mi intención desarrollar estas secciones. La idea es que en su proyecto, en su topografía, en todo lo que estén realizando realmente, sus datos de sondajes, de leyes, etc., etc., los puedan proyectar así tal cual ustedes están viendo a continuación. Desde la topografía, según los contactos, fallas, lo que fuese. Los datos que ustedes han visto no solamente deben quedar en números. Esos datos numéricos que ustedes han restaurado y que seguramente tendrían que obtener aquí en esta selección, en estos campos, su cometido final es poder proyectarlos en secciones, tal cual ustedes están viendo aquí. Tienen que proyectar en secciones. Y si ustedes tienen bastante claro por dónde pasan las vetas, por dónde pasan las fallas, ustedes claramente, vamos a ver, ustedes claramente pueden, de un lado a otro, hacer correlaciones, ¿no? Entre estructuras de sondaje a sondaje. De un lado a otro. Vamos a ver, esto lo voy a colocar un poco más así. Así. Y con un grosor un poco más fuerte. Tal como posiblemente lo estuviesen haciendo a mano, también ustedes lo pueden interpretar aquí. Es parte ya de la interpretación en subsuelo. Pueden hacer esto. Pueden interpretar datos según algunas tendencias, decir, oye, ¿sabes qué? Por aquí está terminando de pasar una falla, ¿no? Porque estoy correlacionando de un lado a otro este conjunto de estructuras desde arriba hacia abajo. Tienen la misma tendencia. Ok. No hay ningún problema. Se puede hacer. O, por ejemplo, he visto esta zona de brechas con fallas, que la puedo correlacionar con esta otra zona de brechas y fallas, por ejemplo. Así. Porque ya tengo esas orientaciones bien definidas, bastante cercanas de un lado a otro. Ese es el objetivo final. No es solamente tener los números y ya vamos a ver qué sucede. No. La idea es proyectar en secciones. Si quieren hacerlo a mano, genial. Si no, no. Hay programas de modelos 3D que permiten hacer ello. Entonces, la idea es que cuando ustedes tienen parte de esas fotografías, en general, parte de esas piezas de rompecabezas, ustedes puedan ir correlacionando, interpretando estructuras mayores de un lado a otro. Con mero dibujo. El mero dibujo puede ser a mano, impreso, puede ser en algún programa, como yo les digo. Y la idea es de correlacionar los sistemas de fracturas, de fallas, límites de dominios, de acuerdo a las leyes que ustedes tengan en los alrededores. Información que yo supongo hasta estas alturas ya tienen consigo allí. Entonces, simplemente faltaría terminar de bosquejar esta información que estamos colocando aquí. Pero al tratar de dibujar estas estructuras, no son cualquier estructura, no son cualquier fractura, sino son seguramente fallas importantes, con desplazamientos, con vetillas en echelón, con harinas de falla, panizo o gouge, como le llamen. También, que sí son marcados y que deben verse de un lado a otro, deben poder correlacionarse muy bien, deben tener una continuidad importante. Como les decía, no ser solamente meras fracturas, porque fracturas puedo tener en cualquier dirección, en cualquier sitio. Entonces, para eso sirve esta información. Va más allá solamente de restaurar los datos. Tiene una aplicación directa. Si han visto programas de modelamiento en 3D, esos datos restaurados de Deep y Deep Direction, o rumbo y bosamiento, como quieran denominarle ahora, los pueden proyectar como discos. Eso se puede hacer, por ejemplo, en Google Earth, por ejemplo, se puede hacer en Blender 3D, pero eso es cuando ya tienen los datos restaurados. Estos últimos programas no les van a restaurar los datos, por si acaso. Entonces, eso es algo que, bajo su criterio, van a tener que desarrollar. Pero bueno, esto, como ya les decía, es parte de un curso más grande. En este caso, mi intención fue simplemente mostrarles la metodología para que tengan, formen su propio criterio, ¿no? Válido, importante, al momento de verificar si una información que les dan, que trabajan en equipo en un proyecto, está correcta. Ya les decía que eso muchas veces es una incertidumbre. Puedo buscar una referencia, puedo buscar un libro, más o menos ya les he dado las referencias, ya han visto la forma. Entonces, es simplemente de, si están aprendiendo recién, hacer un ensayo y error de esa información, practicar para no olvidar. Y estoy seguro que quizás no ahora, pero en algún momento esta forma de trabajo les va a ayudar muchísimo. Quiero aprovechar también en agradecer su confianza, su interés, su empatía y el aguante que han tenido para escucharme, la paciencia sobre todo. Yo estoy muy agradecido, todo lo que hacemos en Explore Rock lo hacemos de corazón. A veces estamos tratando de hacer cosas nuevas, innovando, nuestra plataforma virtual también ha cambiado muchísimo, nuestra forma de trabajo también. La marcha siempre, nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros. Quizás ya el próximo año no sean dos, no sea una geomanecida, sino sean dos al año. Siempre hacemos un conjunto de cursos gratuitos al año, siempre damos esas facilidades. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos y espero que este curso les haya gustado mucho, que le hayan sacado provecho, que hayan sacado la mayor cantidad de apuntes. Sepan que desde mi lado estoy muy agradecido por tenerlos aquí. No somos muchísimos, no interesa, somos pocos. Yo igual me siento súper feliz como si fuésemos 100 o 200. El número no interesa, sino la calidad de personas con las que hemos estado el día de hoy. Y bueno, muchas gracias.